Ahora bien Hace ratito preguntaban si podíamos dar un ejemplo De como hacer un evento En este caso de javascript Que esté atado obviamente Y la respuesta es por supuesto que podemos Y vamos a hacerlo ahora mismo Entonces básicamente Por ejemplo teniendo un botón Imagínate que tienes un botón para eliminar tu proyecto Por decir algo Vamos aquí a crear un nuevo dip Aquí abajito voy a generar un dip Que tenga una clase pues ya sabes como estamos utilizando Ben Project en este caso sería Guión bajo guión bajo actions Es una propiedad del proyecto Y aquí voy a generar un nuevo tag que es un href Y en este caso le voy a poner Eliminar Proyecto Imagínate que tienes este Ahí pasa el El inglés contra el español Vamos a decir que es un botón Que se llama botón danger Que es los de bootstrap Ah no sé si se llama botón danger Por cierto en la última versión Sí, sí se llama Perfecto Eliminar proyecto Bien Entonces imagínate que a este le quiero dar Un evento de un click Que es algo muy común En cualquier aplicación quieres hacer clicks Porque nos encantan los clicks Entonces Para hacer eso es muy sencillo otra vez Básicamente en Vue Lo único que tienes que hacer Es manipular O más bien registrar tu evento Con una directiva otra vez Que se llama Be on Y luego pones dos puntos Y luego dices Que evento quieres manipular Por ejemplo en este caso Quiero manipular el click Y luego aquí En estas comillas Debes poner el nombre De cualquier función Que te vaya a responder Bajo este click Por ejemplo Imagínate que este va a ser un método Que se llama Delete project Pasándole como parámetro Por ejemplo El proyecto actual Todo el objeto Para que tengamos acceso a él Este método Debería yo declararlo En mi instancia de Vue En la propiedad Como ya te habrás imaginado Que se llama methods Es muy intuitivo ¿No crees? Pues aquí está El delete project Que no es más que una función En este caso Que recibe Un proyecto Como entrada Y aquí vamos a poner Un console. ¿Te parece un Warm? Para que sea amarillito Vamos a decir Eliminar proyecto Proyecto Coma Y finalmente Pasamos aquí El project Perfecto Vamos a probarlo Este es nuestro ejemplo De eventos Ya está recargando Con mi live server Vamos a ver Le decimos Eliminar proyecto Mira ya está ahí El evento ya está listo Ya pudieras hacer Toda la lógica Para comunicarte Contra el servicio Que tenemos en Japón Que de hecho Nada más sería Un request nuevo Básicamente Hacer un request Pero ahora de tipo Delete Y con eso Se va a eliminar Tu proyecto Ya acabaste Prácticamente Y ahora sí Ya puedes irte feliz A tu casa A disfrutar Tu familia Porque Bioya ya te hizo La vida muy sencilla ¿No? Es muy muy sencillo Para mi gusto Esto es extremadamente sencillo El hacer un evento Por ejemplo Si te fijas aquí Podemos comunicar Cualquier cosa ¿No? Bueno Antes de pasar Al siguiente tema Quisiera invitarte Si me lo permites A que si te hemos ayudado En algo Si quieres decirnos algo Darnos aliento Una partecita Que dice Añadir testimonio Ok Y ahí te va a aparecer Un mensaje De nosotros Y en este caso Aquí vas a tener Un espacio libre Donde puedes ahí Publicarnos un testimonio Que tú consideres Apropiado Ok Entonces otra vez Esos testimonios Los publicaremos Digamos en el transcurso De la semana Te pedimos Te pedimos Te suplicamos Que entres Y nos digas ahí Que tan han aparecido Estas clases Obviamente Si tienes algún feedback También es bien recibido Recuerda que tenemos Aquí en la sección De contacto Tenemos nuestro formulario O puedes escribirnos Directamente a Info Arroba Webtraining MX Ok O si quieres platicar Personalmente Pues acá tenemos Unos teléfonos En Monterrey Nada más te pedimos Que sean horarios Más o menos decentes Casi no respondemos A las 2 de la mañana Casi no Para que escriben En España Por supuesto Que de repente Puede ser diferente Por la sonoridad Tan distante Pero bueno Ahí está la parte De testimonios Te pedimos Que nos ayudes Con eso Otra cosa importante Si estás en YouTube Recuerda que La plataforma oficial De eventos Y cursos profesionales Es esta Que se llama Webtraining.son Y en este caso Aquí tenemos un chat Donde puedes interactuar Con más amigos De diferentes países Interactuar con los Que estamos aquí En Webtraining En estos momentos En vivo Así que vente A esta plataforma Y aquí puedes comentar Y tienes además Soporte para emojis Más padres Así que vente para acá Finalmente Vamos a continuar Creo que no hay otro aviso Por ahora Perfecto Vamos a ver Muy bien Entonces Ya vimos la parte de eventos Así de simple Ahora bien Si tienes Dices Sabes que estoy escribiendo Demasiadas cosas ¿Por qué no hay un acceso directo? Pues resulta que sí hay Si esto te aburre Escribir Be on Puedes escribir Nada más un arroba Y con eso Vue.js Entiende que eso es un click O bueno Un evento cualquiera ¿No? Eso es un shortcut Para la directiva Be guión on Lo cual está bastante padre Por cierto Porque entonces En este caso Puedes dejarlo así Y es lo mismo Básicamente lo mismo Yo voy a dejarlo así Nada más para recordarte Que esto es be on Realmente la directiva interna Es el on click ¿Ok? Que es muy similar A la que tenía jQuery ¿No? En jQuery decías Selector.on Y luego le ponías El tipo de evento Que querías Me suena muy muy similar A jQuery En este caso Es bastante bastante similar